Bueno, empecemos a grabar lo que más o menos ha pasado de que llegamos, porque lógicamente el estado emocional de todo lo que pude haber pasado ahí, junto con todas las cosas que pasaron, fue algo que me tengo que afectar. Fue algo realmente fuera de lo común para mí o para cualquiera de los que vivimos en Argentina. Y sin embargo, sea o no sea verdad, o es o no es verdad, todavía no lo puedo creer, porque en Nueva York pasó algo que me emocionó mucho. Y te digo la verdad, hasta que yo no tenía la seguridad de que iba a subir al escenario, la seguridad la teníamos, pero hasta que yo no pisaba el escenario y Viviquín decía que estaba papo, yo eso no lo podía creer. Pero la llegada mía a California significó una conferencia de prensa, un elegido de la semana para ir a ver el show para los argentinos en la semana. Después tocaba todo el tiempo en lugares de blues, un lugar muy peligroso que se llama South Central, que no es recomendable, bizarra. Sin embargo, por el blues nosotros íbamos hasta ahí y nos metíamos en una zona peligrosa y descubrimos una cantante que se llama Mickey Champion, que esta tarde, hoy es sábado, son una tarde a las tres, tenemos la última sección de grabación, mañana domingo vamos a volver por ahí, el lunes ya nos volvemos a Buenos Aires. Pero lo más interesante de todo esto es que ahí descubrimos también a Dickon Jones, que es el tecladista que voy a llevar a Argentina. Y es un hombre que hace 15 años que toca con Johnny Hooker. Johnny Hooker está en este momento un poco alejado de la música, alejado de los tours, de viajar en avión, no quiere viajar más en avión, que está un poco viejo, por eso tampoco lo podemos llevar, pero sí va a cantar un tema en el nombre nuestro. Bueno, todo eso era California, hasta que de golpe un día llaman del programa de Repeto, que también lo tenemos firmado, y nos dicen que vayamos, nos pagan los pasajes, nos pagan todo lo que nos ayudan. No podemos porque tenemos que ir a Nueva York a tocar con B. Bikini en el Madison Square Garden. Bueno, les voy a contar de Nueva York. Llegamos, avión, baja el avión, baja el avión, esos malditos aviones como se mueven. Y resulta que vamos al Morro Lounge Plaza Hotel, donde paraba el viking, y ya teníamos el fax que nos habían dicho que nos esperaban ahí. Llegamos, estuvimos, fuimos con Juan, mi asistente, fuimos a recorrer un poco la sala de música, los negocios de música, fui a comprar un juego de cuerdas a Alex Music, no me lo quisieron cobrar debido al evento y todo eso. Bueno, yo estuve toda la tarde en el hotel regulando la guitarra, afinándola armónicamente, cambiándole las cuerdas, ilustrándola. Me llevé la flecha, me compré un traje de seda italiana, lavada, me salió bastante caro, pero por la envergadura del evento, no por la envergadura, sino por la envergadura. Se merecía ese evento que yo tuviera un traje italiano, ¿no es cierto? Y ya que nunca lo tuve, entonces aproveché la situación. Y bueno, llegamos, nos avisaron por teléfono que a las nueve iba a estar el tour bus, o sea, el micro de viking, esperándonos en la puerta. Entonces bajamos, ya medio emocionados, subimos al micro, nos dieron los primeros tres asientos, nosotros ni miramos para atrás, porque había una seguridad increíble. Estaba M5, la FBI, la CIA, estaba en todo. A parte había un carro de policía que nos seguía, porque Nueva York es un tanto peligroso, no mucho, pero es un poquito peligroso. Después llegamos al evento, y me para el jefe de seguridad de viking y me dice, cuidado porque acá no es California, acá los taxis no paran, y vos viniste a Nueva York a tocar con viking, no que te pise un taxi. Pero bueno, muchas gracias, no me di cuenta. Bueno, seguime, tenía dos seguridad tras mío, entramos al Madison, ya sentía unos gritos, estaba tocando body guy, decía viking musician, los músicos de viking, entonces yo me mandé ahí, me dice de seguridad, no, vos voy a usar el mismo camarín que Vivid, porque Vivid pidió que vayas al camarín de él. Entonces cuando llegué le entregué una placa que decía para el gran maestro, no placa de bronce, que decía para el gran maestro Vivid King, esta placa para usted, hey pap, seguime, the big one, me dio un abrazo, me dio un beso. Él me dice, vamos, vamos para el camarín. Tuvimos al camarín, había mucha seguridad, vuelvo a repetirlo, que eso es un factor que en Estados Unidos lo usan mucho. Entonces, nos quedamos ahí, había unas frutas para comer, no había nada de alcohol, solamente gaseosas. Había una botella de vino que nadie le abrió en toda la noche, estaba de vista. Y a todo el mundo me presentaba, me decía, este es un hombre de Argentina que se hizo 16 horas de vuelo para tocar esta noche con nosotros. O sea, me presentó a los dueños del Vivid King Club, al productor de Vivid King, de los discos, a un montón de periodismo que me decían qué opinaba que era Vivid King para mí, qué sé yo. Después vino la prensa argentina y le preguntaron a Vivid King qué significaba papo para Vivid King. Y Vivid King simplemente dijo, aparte de ser un gran amigo mío, es el mejor guitarrista que yo encontré en 67 países que me recorrí el mundo. Entonces, ahí a Peter se le hizo un nudo en la garganta, yo salí corriendo, se armó un guinombo de infernal. Bueno, entonces, este, llegué al momento, tocó la puerta, cinco minutos, subí aquí en Vivid King, nosotros seguimos, estábamos todos ahí, estaba en los camarines estaba Buddy Guy, ya Backstage, ya estaba la consola de sonido, al costado estaba Buddy Guy, Lenny Brooks, estaba Coco Taylor, estaba Eric Johnson afinando la guitarra, estaba Junior Wells. Entonces él, él termina el solo, estaba el maestro repleto, termina el solo y dice, bueno, ustedes ahora invitaron a algunos amigos, Buddy Guy, entró Buddy Guy, Junior Wells, Coco Taylor, Eric Johnson, y Lonnie Brooks, entraron todos. Y a mí como no me llamó, yo me quedé medio, así medio sorprendido. Y viene uno de, el manager de Vivid King, el productor, el manager que maneja todo, se llama Seidenberg, y dice, Papo, vení acá que ahora vos sos el postre, sos el invitado especial de esta noche, ya me quedé más tranquilo. A todo esto, los seguridades, todos miraban, pero nadie molestaba, ¿no? Cualquier cosita que te llegaba a pasar algún músico, ellos enseguida, ¡pac! Los músicos eran intocables ahí. Entonces, en un momento dijo, bueno, les gustó, mis amigos, el show mío les gustó, sí, todos mis amigos que yo les traje esta noche, Buddy Guy y todo, bueno, y como si no fuera poco, yo me recorrí 67 países, y en un país me encontré un guitarrista de blues, y ese va a ser el invitado especial de esta noche. O desde Argentina, ¿no? Y yo ya estaba preparado, entonces el tipo me empuja y dice, andá, andá. Argentina, con ustedes, y gritaron, había tres argentinos, y tiraron, ¡papo! Dice, that's right. Con ustedes, ¡papo! Entonces yo entro, hago un saludo así muy especial, y ya lo vamos a ver en la filmación, pero no sé lo que pasó, pero me mandé un solo de la gran puta, impresionante. Entonces, después de que terminó todo, saludamos al público, tiramos las pubas todos juntos. A mí me tocó justo estar al lado de Buddy Guy, que compartimos solos juntos, eso fue increíble. Vamos al camarín de vuelta, me dice, Bibi Kim, ¿te quiere ver? Entonces me dice, mirá, papo, te felicito, estuviste muy bien, cualquier cosa que necesites, cualquier cosa me avisas. Y le digo, bueno, maestro, muchas gracias. Me dice, nos vemos en Argentina, vamos a hacer tres Grand Rex juntos. Y él me dijo, él me dijo a mí, yo le dije, yo creo que van a ser más de tres Grand Rex. Van a ser cinco, seis, o diez, no sé. Bueno, él no va a poder seguramente porque tiene que seguir la gira, pero... Mi próximo encuentro con Bibi Kim va a ser ahí, en el Grand Rex. En el camino, ahora estoy en California, ¿no? En el camino a California, me encontré que tuve que ir a Miami a hacer el programa de Repeto. Y hacía un calor impresionante, o sea, no recomiendo Miami, es muy caluroso. Ahora estamos en California, falta muy poco tiempo, recién es que ya mueve la Deacon Jones, que dice que va a llegar un poco tarde a la grabación, porque se le rompió el auto y le pidió el prestado al auto a Johnny Hooker, que es su patrón. Y Johnny Hooker va a venir al estudio también, y va a venir Mickey Champion, y va a venir, va a estar ahí todos mis amigos. Seguimos la afirmación ahí. El estado emocional de todo lo que pude haber pasado ahí, junto con todas las cosas que pasaron, fue algo que me tengo que afectar. Fue algo realmente fuera de lo común para mí o para cualquiera de los que vivimos en Argentina, y sin embargo, tocaba todo el tiempo en lugares de blues, un lugar muy peligroso que se llama South Central, que no es recomendable pisar. Sin embargo, por el blues, nosotros íbamos hasta ahí, y nos metíamos en una zona peligrosa, y descubrimos una cantante que se llama Mickey Champion, que esta tarde, hoy es sábado, son las 1 de la tarde. Sea o no sea verdad, o es, o no es verdad, todavía no lo puedo creer, porque en Nueva York pasó algo que me emocionó mucho. Y hasta digo la verdad, hasta que yo no tenía la seguridad de que iba a subir al escenario, la seguridad la teníamos, pero hasta que yo no pisaba el escenario, y Viviquín decía, acá está Papo, yo eso no lo podía creer. Pero la llegada mía a California significó una conferencia de prensa, un elegido de la semana para ir a ver el show para los argentinos, en A Weekly, que es una revista muy importante de acá. Después, bueno, empecemos a grabar lo que más o menos ha pasado de que llegamos, porque, lógicamente, la, el Estado, es una revista.